Chavales, chavales, un poquito de... un poquito de ayuda Batió, batió el otro, batió el otro, echa patrán, echa patrán Batió otro, batió otro La puta Arriba No quieras, cabrón ¿Qué decías tú de qué? No, en ella, ya ella yo a la partida anterior ¡Ah! 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 ¡Anuel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bebecita! Que nosotros... Ahora además tengo macro, vas a flipar con la MR Hostia, ahora... Lo que te falta es a Imbod Ya me ponemos ya Bueno, ya que... ya que estamos así, bueno, vámonos para acá Y ya que estamos igual a poner el bus prete No, tampoco te flipes, tampoco te flipes porque al principio es suerte Vamos a vangares, vangares Vangares No va a caer nadie, vangares ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guabada! ¡Qué guabada! ¡Qué guabada! ¡Bueno, bueno, bueno! No, lo que importa es la intención, tío ¡Eso es flipado! ¡Te cae otro! ¡Ah, tío! Lo que es esta la gente, bro Está flipado ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Nos cambiamos en el aire! ¡Nos cambiamos en el aire! ¡Nos cambiamos en el aire! ¡Uno, dos, tres! ¡No, no! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! Estoy en el otro lado derecho Tengo que ir al otro lado El fuego por ahí en medio del mapa Frena, frena aquí arriba en rojo Bájate en rojo A una bala Estamos muertos, estamos muertos Hay dos aquí abajo Hay dos Hay dos Le he dado uno Abajo del todo Muerto No me estoy llevando a ninguno Me estoy tilteando Ya jugando con vosotros roba kills Jajaja Estos tenían sus armas Estos tenían sus armas Tampoco es cuestión de... Un equipo además Aquí ya tú sabes cómo va ¿Han dado uno arriba? Una bala, 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 una bala Es jamela Vale Mira aquí tenemos envidones, envidones verdes Mira tío Ya me da igual, yo voy a pillar coche eh Pero que están aquí al lado, ¿verdad? Ya, pero luego a los ojos ponemos otro Y no tenemos coche allí Y además lo entretengo y ya lo hacemos ahora Eh, viene Vale Ahora tío uno Terminado Está adentro, está adentro en la casa Arriba, arriba Está ahí Hay un tiro Hay un tiro F en el... Sube, 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 sube No está ni tocado, estaba full placa, ¿sabes? Joder 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 Está full placa, pero si lo he visto en la RP Tienes pa' reanimar Eh, yo voy a caer en mis almas No en la caja, sino en mis almas Yo la he tomado por culo Yo no me voy a jugar más pensando en nadie tío Como hacéis vosotros, bro Ey, hay gente, hay gente aquí abajo, Fajoli Hay gente aquí abajo Va a jugar solo tío Un toque A ver tío otro Hay otro Nooo Me lo iba a matar Lol Me lo iba a matar todos a culatas Me bajo aquí Me disparan de arriba Arriba, techo Si, techo Es una mierda, eh Esto que me has dicho, bro Esta DMR es una mierda No te voy a hacer caso en mi puta vida No te voy a hacer caso en mi puta vida Es una mierda, es una mierda esta DMR tío Con este cañón Me asco das Es que eso, eso fue lo que me di Detrás 30 metros 29 metros No, me aturde Si, a mi también, a mi también Yo estoy aturdido, estoy aturdido Están en el techo 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 ¿Qué techo? Arriba, en nosotros Bueno, batido, da falta uno Hay uno en el techo Cuidado, cuidado, Califa No subas, no subas, bro No subas, no subas, bro No te la juegues, no te la juegues así A batido A batido, a batido, a batido Ah tío, uno Listo LOL ¿Cómo se me vivieron tan rápido, tú? WTF Si, 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 si De agua ¿Dónde está esta gente, bro? WTF Creo que están abajo ¿No? No subas Justo me cambio, tío, la DMR Justo me cambio Puta mala suerte, tío Estaba bien Ayuda, 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 ayuda Se batió al de atrás, se batió al de atrás Se batió al de atrás El de atrás te lo batí, tranquilo Vamos a pillar caja, te doy dinero Voy Que estoy recargando No, de arriba en el techo Métate Arriba en el techo, seguro? Si, si, creo que fue No, no, eh Entonces, ¿de dónde? Creo que sí, de abajo ¿Seguro? Si Si, abajo, abajo Abatido Abatido Abala, arriba Abatido el de abajo, eh Vete, ir a matarlo Estoy yendo, estoy yendo Abatido el de arriba también Arriba, ¿abatiste a uno? Si Voy a subir por la ofensos Tira ataque aéreo Voy a dejar el dinero de la ofensos, chavala Vale Pero si no se mueve nada la DMR, tío Con esta mirilla ¿Está bugueada esta mirilla o algo? Creo que sí, ¿no? La retícula está bugueada No, le cagaste Creo que la retícula está bugueada, eh Se falla mucho para ti, joder Ahhhh Ya no podemos comprar nada Si le puedo, se me cago a la mierda Si, si, si podemos, si podemos Si podemos Coge, espérate River, se vive Espérate, ahora Están campeando las caderas los maricones Abatido, dame dinero, compro caja Crack a otro Está craqueado el otro Está craqueado el otro Está craqueado el otro Puedes intentarlo No, yo creo que ya se puso placa Te la estás jugando Y te la jugaste Demasiado Claro, fallo el libro, abrón Pero suéltala Ahí está Yo me quedo con la tuya, que me va mejor ¿Se va eso, no? ¿Eh? No, para nada La tuya te la he dejado ahí, si quieres Bueno, te vas, no Mejor la tuya que tiene el tarotero de tu historia, tío Me voy a cambiar Se me había olvidado Tenemos un team en donde estoy yo En este edificio hay gente Y aquí nos van a cerrar un team Quedan dos Quedan dos Aquí hay, aquí hay dos Mira, al frente Chavales, chavales, un poquito de ayuda Batido, batido el otro Batido el otro, batido el otro Echa pa' atrás, echa pa' atrás Para vivirte, echa pa' atrás No, aquí te puedes tumbar, te puedes tumbar Te puedes tumbar, te puedes tumbar Claro, te pueden dar la cabeza tú No pasa nada, me den Batido otro, batido otro Me apunta Me apunta Arriba Aguanta Sígueme, sígueme, Félix, sigue En la escalera estaba, la de ahí a la espalda Estoy cabrando, chavales, me estoy cabrando mucho Hay un Franco aquí abajo Hay un Franco aquí abajo Es el que me ha matado Si, estaba solo Qué puto asco, bro Franco, al frente Por aquí Míralo, míralo Una Tomé Sube, tío Sube, tío Pues estás poniendo nervioso No se ha escuchado Están en Noria Vale Te disparan de derecha Te disparan de derecha No, me dispara el de frente Noria Ay, madre puta Están dentro de la casa Tengo máscara, me quedo aquí Qué mal haces, Faioli Qué mal haces, Faioli Tío, pensaba que me puseaba Tío, pensaba que me estaba puseando Pensaba que me estaba puseando Pensaba que me estaba puseando Tío, pensaba que me quedaba Tío, pensaba que me iba a salir del lugar Pues ya, creo que me hacía